Seguimos con más noticias, muchísima atención con lo siguiente porque el presidente Lenín Moreno resaltó la importancia de adoptar medidas urgentes para reactivar la economía del mundo ante la crisis generada por la pandemia. Moreno participó en la reunión de jefes de Estado del periodo 75 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los expertos calculan que después de la pandemia la reactivación económica del mundo demorará de 3 a 5 años. Ante este panorama que afecta mucho al desarrollo de nuestros pueblos debemos adoptar medidas urgentes, estas medidas serán posibles sólo con el involucramiento de todos. Por ello es fundamental comprometernos a apoyar la creación de instrumentos financieros que cubran y reduzcan el impacto de la pandemia. En forma paralela, por supuesto, debemos ampliar el apoyo multilateral para que los países desarrollen y ejecuten proyectos de inversión rentables, resilientes y amigables con el ambiente.